Saludos Capitanes, bienvenidos a Honkai Impact 3, estamos en la sección de SeaWorld, la penúltima parte de Stival Seaside Amusement Park, vamos a continuar con la historia Dice Selle, wow, hay todo tipo de vida marina aquí, mira Capitan, un pez gigante por ahí, Kiana, no es cierto, basta ya de ver más con la tuna Este lugar parece un acuario, no puedo creer que el ejército de Sentience pudiera construir, haya hecho todo esto por sí misma Es imposible construir un parque de diversiones así de grande en tan solo unos cuantos días Quizás las instalaciones estuvieron aquí desde el principio y Sentience solamente modificó y colocó algunas decoraciones Quiero decir que los edificios pertenecen a la compañía de juego, así que es normal para ellos tener Retracciones recientes, este tipo de, ¿cómo dije antes? instalaciones, ¿no es así? No, no es del todo normal, ¿no te parece algo extraño, Sele? Dice, pero me gusta este lugar Solamente puedo ver este tipo de instalaciones recreativas en los libros Y siempre he querido visitarlos Entonces saquémosle el mayor provecho entonces Sí, dice Sele Después de que ganemos la competencia Vamos a tener una increíble celebración ¿Tienes algún lugar en particular que te gustaría irsele? Dice que hay un montón de lugares, pero hay uno en especial al cual le gustaría ir más ¿Cuál es? No nos va a decir Sele permaneció en silencio Ella observó a dos medusas que estaban al otro lado del cristal Moviendo sus tentáculos y nadando hacia arriba Ella observó Ella se miraba Ella parecía un poco triste en aquel momento ¿Qué ocurre, Sele? Sele ¿Qué? Sele shook her head Ah, ok Ah, dice Sele negó con la cabeza El capitán dice Ah, está bien Podemos hablar después de que ganemos la competencia Ok Muy bien Será mejor que Let's go around Será mejor que nos animemos, tal vez Este, parece que tenemos La conexión completa de imágenes Aquí tengo duda con esto Yo ya lo buscaré Después Mira esta foto, Sele Ah Bueno, no sé si se hablan de las fotografías de la montaña rusa anterior Ah Dice, mira esta foto Este, Sele Tus ojos estaban cerrados cuando estabas en la montaña rusa Ay, cosita Nah Eso era porque Dice, eso es porque Eso, porque el viento era demasiado fuerte Por favor Deja de mirar esas fotos Capitán Muy bien Muy bien Está bien Vayamos a encontrar a la Hearsher of Sentings Para el duelo final Oh Hello guys Dice Ah Se están divirtiendo Sí Me he divertido mucho Dice Sele Excepto por la montaña rusa Con este Sin seguridad Sin cinturones de seguridad Ok Creo que Sin Ok Pensando Pensándolo de este modo Es parte Del emocionante desafío Que te Que te ha dado el concurso Te puedes ¿Te sientes mejor? No del todo Dice Dice Porque Tu parque de atracciones Tiene como un millón de peligros Para la seguridad Y este Y esta montaña rusa A eso le llamas 800 metros por hora Este Sentin Terminamos tu La tarea Sí Hemos recolectado Todas las Las fotos Donde Donde está La batalla final Ok Dice Reset of Sentience Este Muy bien Hagan una línea Para el duelo Antes de que empiece Déjame poner el sello En un lugar seguro ¿Qué ocurre? Mi sello ¿Dónde lo puse? Lo dejé aquí Justo Hace un minuto Oh no Ya lo perdió Dice Eso significa Que nosotros Nunca seremos capaces De avanzar De la zona avanzada Así es Rosa No solo Nosotros Sino que Los demás jugadores Tampoco tendrán Una posibilidad De pasar Recuerdo La última vez Que vimos El sello No estaba Estaba En la Calle Cerca de aquel Edificio Lo cual significa Que el sello Puede haberse Perdido En el parque De atracciones En Cuáles En qué áreas Del parque Has estado En muchísimas Dice La montaña rusa El Sea Award Y el Home Award Así que El parque entero Supongo Supongo Que Tenemos Que Tendremos Que Buscar Por todo El parque Vale Bueno En realidad Es el primero ¿No? Ok Nos pide Que utilicemos A estos Muchachones Pero Pero Nos sacan A ver A ver ¿Qué enemigos serán? A ver Ah Ok Biológicos Y físicos Entonces ¿Por qué me pides Que utilice A este? Hasta casi Lo entiendo Biológicos Y físicos Durandal Me mejora El fuego Vamos a intentarlo Con Herschel Of Flame Zion Y Vamos a Terminar De revisar Que hace Durandal Durandal Mejor Ataque Básico Mejor El Ataque De fuego Y Asaka Ataque Bio Podremos Utilizar Una De ataque De fuego Y Bio Flame Sagitama Se me viene A la cabeza Pero No No Vale Los enemigos Se regeneran Rapidamente Oh Eso es malo Eso es muy malo No 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 I No Ahora No 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 nos falta uno ay no manches no la saca y 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 ya está wow estamos arriba no jaja a ver y y bueno a ver vamos a continuar no son muchos homos y ahora vamos a make around ah suena sexy no hay ningún sello aquí se lee como van las cosas por tu lado yo tampoco puedo verlo parece que no está aquí o nos van a dar estos mecas y cuánticos vale voy a cambiar este vamos a probar a revenant ahí está ahí está y 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 por eso me gustan mamados y y y y y y y y y vamos a esperar a que carguen los dos para atacar listo listo wow tenemos uno una naranja vamos por el dos naranjas tres no puede ser wow me teletransporto en serio ¿Ya? Si, ¿no? ¿Realmente hizo todo un buen? Tan Paimon no sale ¡Tres! No puedo creerlo Es increíble Vale Vamos a Esta sección de acá Que El sello no está aquí Hay que mirar en otro lado Hay que mirar en otro lado Dice el capitán Pero Chacha Parece haber encontrado algo Aquí dice Ahí no vi que decía Ay no Ay no Ok Venales Vamos a morir No le afectan Revena no es tan fuerte Contra Veneres En cambio saca Si ¿Qué vas a hacer Benares? ¿Qué vas a hacer? Te vas a transformar en A Y no Mejor nos alejamos ¿Por qué? Vamos a ver ¿Qué hace? ¡Oh! Ahí es neta Que asco me das Bueno debí saberlo Porque ya sé Como es el comportamiento De este señor Bueno señora Ay Nada más no me vayas A meter con un solo golpe Ah Vamos a ver Para brincar Seguramente Si 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 te conozco Carnal Vale Tenemos el tiempo Y ultimate No no hizo nada, vieron eso? cambia de forma, bueno creo que esta es incluso hasta mas peligrosa verde déjame vale, puedo volver a brincar? lo sabia pero no tan pronto no 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 no